Hola, soy Carlos Coelho desde el SEMO ITE GYM en Tailandia y bueno, os quiero confirmar que el día 16 de junio voy a estar compitiendo de nuevo en Bonferrada y esta vez por el Campeonato Mundial WMC. Es un día muy importante para los deportes de contacto en España y bueno, os quería agradecer a Diego Vázquez, el promotor, que ha hecho posible esto de nuevo, al Cádiz Club de Fútbol, al Ayuntamiento de Cádiz y a todas las empresas que han hecho esto posible. Os veo pronto. Un abrazo.